Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos otro día más aquí a Osco de Prensa. Vamos a hacer el repaso habitual antes de empezar las mañanitas aquí en Radio Uñol. Ya sabéis que aquí recorremos todos los espacios informativos desde todos los puntos de vista y ya os dejamos aquí para que vosotros elijáis cómo continuáis informándoos. Nosotros aquí os proponemos el menú y vosotros elegís la carta. Bueno, estamos a jueves 6 de junio, ya casi casi alcanzando la mitad del año. Cómo va el tiempo, de rápido. Y tenemos a los controles a Rodrigo Puché, ya lo habréis oído haciendo la presentación del programa. Y también os atenderá si queréis llamar por teléfono y tenéis alguna pregunta o alguna consulta, alguna crítica, lo que queráis. Y por supuesto tenéis los micrófonos también para explicar lo que queráis si os apetece. Luego también tenéis las redes y las plataformas estas de iVoox y de YouTube para poder escuchar y ver el programa este o cualquier otro en cualquier momento. Cuando tengáis un ratillo. Por cierto, un saludo a toda la audiencia, a toda la población de Muñol, a toda la comarca y también a todos aquellos y aquellas que nos escuchan en diferido, que es muy de agradecer. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, y como siempre, Cristóbalaro aquí a los micrófonos para haceros este repaso encantado de hacerlo, por cierto. Bueno, empezamos por los periódicos en papel impreso. Es curioso. Bueno, no es curioso ya. Sería curioso en otro tiempo, pero ya visto la repetición continua, ya nos sorprende. Bueno, los periódicos están, dale que te pego, con el tema de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez y todas estas cosas. Y hoy Pedro Sánchez ha decidido hacer el mitin, bueno, hoy no, ayer, con la mujer. En fin, ya se sabe que estamos en un mundo político en el que los temas que nos interesan a todos parece que no están en el candelero. Y están otros, pues mira, adelante, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya digo. Por cierto, es una cosa curiosa. Comentaban en los diarios digitales, que ahora os lo leeremos, que el juez que lleva el tema de la mujer de Pedro Sánchez es el padre de una concejala del PP en Madrid, creo que es, y que cuando tuvo que investigar a Almeida, al alcalde de Madrid, porque tenía también unas acusaciones de prevaricación, pues dijo que no lo iba a llamar a declarar porque no quería estigmatizarlo. Aquí, por lo que se ve, sí que quiere estigmatizar a la mujer de Pedro Sánchez porque tres días antes de las elecciones lo publica a toda velocidad. Bueno, estas son cosas que ocurren y ya están ahí, aquí estamos para contároslo todo desde todos los periódicos. Bueno, aparte del tema y la fotografía que aparece en el país, en el ABC, en el mundo, la razón, la vanguardia, por todas partes la fotografía, además es la misma, qué curioso. Bueno, pues hay otros temas, ¿no? Esta es gorda. Israel va a atacar a Líbano con la excusa o con la realidad, cada uno que le llame como quiera, de Hezbollah. O sea que, bueno, ya ha atacado en otras ocasiones a los países vecinos y como nadie le dice Nimú, pues continuará haciéndolo. Bueno, lo que sí es curioso lo cuentan de alguna manera, cada vez diferente, en el país, en el mundo y en la razón. En el país, voy a comparar para que veáis cómo se manipula en las prensas, ¿no? Mirad, en el país dice Israel prepara una operación muy intensa contra Hezbollah en Líbano. En el mundo dice, a ver dónde lo tenemos, Netanyahu moviliza 50.000 reservistas y amenaza con atacar Líbano. Pero para que comparéis en la razón, mirad. Israel se prepara para eliminar la amenaza que supone Hezbollah. Cada uno de los que lea un periódico de estos tendrá una opinión diferente sobre la realidad. Yo os lo dejo ahí y vosotros ya os veréis. Seguimos con más noticias. En el país nos cuentan que la Unión Europea quiere dar más flexibilidad para gastar los fondos de la Unión Europea. Seguramente lo de poner algunos controles para cómo se gasta, pues no. Bueno, más cosas. En el país y en algún otro periódico pequeñito nos cuentan que llevamos 12 meses seguidos con récord de calor en el planeta Tierra. Ya que estamos en campaña, hay algunos partidos políticos que dicen que eso es una milonga. No sé. Bueno, en el país hacen una referencia a un premio, Princesa de Asturias. Investigadora, por lo que se ve de Ocenpik. Vale. En el ABC y en La Razón nos presentan... Es curioso también, en todos los periódicos de la Comunidad Valenciana también lo cuentan, ¿no? Y en algún periódico digital nos explica por qué. Bueno, los centros de salud van a tener problemas de sanidad. Van a tener problemas porque faltan este verano y el pasado y el anterior y el anterior van a tener problemas. Ya lo sabéis, cierran plantas de hospital, quitan camas. Bueno, pues ahora resulta que dicen que hay problema de médicos. Faltan médicos. En el ABC y en La Razón pues ponen al gobierno como culpable. Bueno, más el gobierno este, claro. Los anteriores no. Bueno, en El Mundo nos cuentan que hay más pisos compartidos ofertados para el alquiler que pisos normales. Ya para que veáis cómo funciona el tema. Luego veremos una noticia que nos dan en los diarios económicos para que veáis cómo nos manipulan otra vez. Bueno, aparte de los pisos compartidos, que ya son más que los pisos normales, en El Mundo nos hablan de una entrevista a Sandra León y otra a Abascal. Luego dicen que por qué crece la extrema derecha. Todos los periódicos últimamente están entrevistando a Buxa D, a Abascal todos los días y a Feijó. Así no me extraña que la gente les vaya votando. Luego pasa lo que pasa. Bueno, en La Razón nos dicen que la critican a Alegría por el uso partidista del Congreso, en La Razón. Luego dice que los jueces están muy molestos y reaccionan a las declaraciones y a la carta de Pedro Sánchez, que dice que algunos jueces están atacando la democracia o algo así. Así que los jueces reaccionan. Supongo que será... Bueno, me voy a callar. El Tribunal Constitucional anula el voto telemático de los votantes de Cataluña en el procés. Bueno, es una cosa curiosa para ir continuando añadiendo leña al fuego, ¿no? Luego hablan los jueces de que si reaccionan o no reaccionan. El Tribunal Constitucional, a dos días de las elecciones, anulan el voto telemático del procés. Qué bueno. Bueno, y luego nos dice que la inflación sigue para adelante. En La Vanguardia nos cuentan que Chuns, PP y Vox quieren eliminar el impuesto del patrimonio. Meloni presenta los centros para migrantes en la portada de La Vanguardia. Y nos cuentan que Cataluña quiere controlar un poco el turismo masivo porque ya se está yendo de las manos. Eso son las portadas de los periódicos en papel, impreso, de información general. Y ahora vamos a los deportivos. Y aquí os leo las... A ver, una, dos, tres, cuatro. Mira, qué curioso. Cuatro noticias las comparten todos los periódicos. Los marca AS, Mundo Deportivo y Sport. España ganó a Andorra 5-0. Todos los periódicos nos hablan de Mbappé. Cada uno a su aire, que si el Imperio Mbappé, que si ganó a Luxemburgo 3-0. En fin, Mbappé, 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 Mbappé. Y luego Márquez, que ha fichado por Ducati dos años. También lo cuentan en todos los periódicos deportivos. Y el Murcia, finalista contra el Real Madrid. Lo cuentan también en Marca, AS y Mundo Deportivo. Y luego ya cosas que aparecen en exclusiva solamente en una portada. Por ejemplo, en AS nos dicen que Don Zik y los Maverick al asalto del título ante los Celtics. Y Djokovic se opera del menisco. En Mundo Deportivo nos hablan de Rafa Márquez y Rafinha Llave para Luis Díaz. Vosotros, aficionados, sabréis a lo que se refieren. Y luego en Sport nos hablan de que Mariana deja al Barça. Y Merino, prioritario para el Barça. También los aficionados sabrán a lo que se refieren. Bueno, en los diarios económicos... Con eso terminamos la información deportiva. O lo que sea. Bueno, y en el diario económico, o lo que sea también. Porque aquí nos enteramos de casi todo. Porque si seguimos la pista del dinero nos enteramos de toda la explicación de cómo funciona el mundo. Pues en el diario El Economista me he quedado con... Bueno, todos los diarios económicos nos hablan de que Inditex ha ganado casi un 11% más solo en tres meses. 1.200, no sé cuántos millones de euros. Bueno, y aparte de eso nos cuentan en el diario El Economista una reunión de promotores inmobiliarios que dicen... Las promotoras claman por la escasez de suelo. Porque, claro, eso está encareciendo mucho la vivienda. Qué mentira. Bueno, pero en fin, ahí está la portada El Economista diciendo eso. Bueno, vamos a la Comunidad Valenciana y empezamos por el periódico de Levante que nos cuenta que faltan médicos en 124 centros de la Comunidad Valenciana. Mira, ayer estábamos hablando de que han gastado 300.000 euros para el Toro de Lidia y 300.000 euros para los encierros para niños. O sea, que dinero para... 50 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, para la Fundación Toro de Lidia. Y resulta que faltan médicos. Pero, en fin, oye, si tienen toreros y no villadas, pues oye, adelante con el dinero, gastándolo en toros. Luego ya veremos lo que pasa en verano. Luego lo de las piscinas de verano. Es curioso que hablen de piscinas de verano que van a tener jacuzzi, camas balinesas, zona VIP y tal. Y no hablan de lo más importante, de dónde van a sacar el agua si continúa la sequía. Bueno, la mejor fi de Guadelmón la tiene una población de aquí de Valencia por segundo año consecutivo. La mujer de Pedro Sánchez, que ya no hace falta que os hable de ella porque están todos los medios hablando todos los días. La albufera, que también en la provincia se habla todos los días desde hace varios días. Y la Politécnica de Valencia, dicen que es la mejor universidad de España, según un estudio. ¿Magnises destinará dos millones de euros para evitar el paso de los camiones? Es curioso. La ampliación del puerto de Valencia traerá no sé cuántos millones de camiones a la ciudad de Valencia. O sea, si nos estamos gastando dinero, millones de euros, para evitar el paso de camiones, ¿cómo se les ocurre hacer una ampliación del puerto que va a provocar la entrada de no sé cuántos miles de camiones cada día? En fin, explicármelo vosotros, que yo ya lo sé. Y una entrevista a Pajín, en la portada de Levante. En el Diario Mediterráneo nos cuentan que el puerto de Castellón quiere triplicar envíos de cerámica. Una reunión de empresarios y expertos sobre el futuro del agua ante el cambio climático. Me extraña que hayan hecho esta reunión los empresarios y los expertos, porque dice Vox y el PP que no hay cambio climático. Bueno, un hombre mata a un galgo haciéndole correr con una motocicleta. En fin, hay gente pató, desgraciadamente. Y luego retiran las tortugas de un parque porque atacaban a los pájaros. Y luego lo de que faltan médicos. Eso la portada de... Ah, no, y Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, también en el Diario Mediterráneo. Bueno, en 20 minutos nos hablan de que faltan médicos, de que Israel atacará al Líbano. Feijó, que dice que cualquiera que esté acusado tiene que hacer sus causas. Bueno, Ayuso no, por supuesto. Exacto. Bueno, lo de Begoña y lo de una entrevista a Teresa Rivera. Y lo del 5-0, la España-Andorra. Eso en 20 minutos. En el Diario Informaciones de Alicante, Información de Alicante, la mujer de Pedro Sánchez, las colas de taxi en el aeropuerto de Alicante, una asesoría que grababa en los baños y lo han detenido, el Circo del Sol y una noticia que da muchísima pena. Un pueblo que ha hecho un crowdfunding para poder pagar el entierro de un vecino. En fin, ya estamos en un mundo que cualquier noticia ya no nos sorprende nada. Desgraciadamente, tendría que sorprendernos muchas cosas. Bueno, en las provincias. Lo de los pisos del Cabañal, que están a precio de oro, aunque estén en la ruina. La Albufera, que ya las provincias lo dedica casi un monográfico cada día. Lo de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, por si no sabíais quién era. El huido después de atropellar a un niño, que lo han cogido. Y el asalto a una joyería. Eso en las provincias, ¿eh? Agarraros que viene... Lo repito para que veáis. El piso de Cabañal, La Albufera, Begoña, el huido, el atropello de un niño y el asalto a una joyería. Un periódico que en portada pone eso cuando mirar lo que ha ocurrido en el mundo a través de los diarios digitales. Vamos a verlos. Mirar. En el diario público, la justicia... Ahora lo estaba leyendo y digo, ¿qué justicia ni qué niño muerto? Los jueces. La justicia revoca la resolución, una sentencia, que obligaba a una madre maltratada a vivir con sus hijos en la misma ciudad de su agresor. Bueno, ahora dice que no, que ya no es obligatorio, que se puede ir a otro sitio, pero mantiene las visitas para el padre. En fin, hay algunos jueces para todo y está visto lo visto que cada vez se están creciendo. Bueno, os dedico una recomendación, si queréis. Pasa Palabra, una columna de Jonathan Martínez que considero un periodista con mayúsculas. Leedlo y veréis que es súper interesante. Vale. Y luego una noticia que de la marinera, porque aparece en el diario público y lo he encontrado también en eldiario.es. Pero en el resto de periódicos españoles y en las televisiones, la radio, la prensa y los tertulianos parece que no lo consideran interesante. A ver, vosotros, ¿qué opináis? Armas que enviamos a Ucrania y disparan aquí los narcos. Varias investigaciones de la Guardia Civil y de otros organismos en Europa están comprobando que las armas que enviamos o no envían los psicópatas de los gobiernos europeos a Ucrania acaban en manos de bandas de narcotraficantes y bandas paramilitares, por ejemplo, en México. Dice la Guardia Civil que es muy difícil seguir la pista de las armas una vez llegan a Ucrania. Y resulta que aquí han utilizado las armas que envían a Ucrania los narcotraficantes para disparar a la Guardia Civil en una población de Andalucía. Me parece que los que mataron al hermano de la vicealcaldesa de Madrid me parece que también eran un subfusil. Bueno, para que veáis que las armas es un negocio antes, durante y después del envío. Y para que veáis que lo de enviar armas no es precisamente una solución muy recomendable. Pero, en fin, no es lo que nos cuentan los periódicos todos los días. Bueno, nos cuentan aquí otro artículo que recomiendo mucho la lectura. La extrema derecha es parte de los valores de la Unión Europea. Ahora que Feijóo dice que los inmigrantes tienen que cumplir con los... ¿Cómo se llama? El espíritu europeo. Pues mira, la extrema derecha forma parte del espíritu europeo y no hay más que verlo. Bueno, más cosas. Una entrevista a Diana Riva. Y el encabezado de la noticia lo explica tan claro que no hace falta más. El problema del campesinado no es el pacto verde, sino los acuerdos comerciales que votan Vox, PP, PSOE o Chuntz. Claro, los problemas de la guerra del campo no son el pacto verde, son los acuerdos comerciales. Qué bueno. Bueno, es recomendable la lectura para saber. Luego nos cuentan mayo, doceavo mes seguido, con récord de calor en el mundo. Una cosa sin importancia. Como ahora ya viene el veranito, igual empieza a tomar importancia. Luego, aquí, otra vez, armas de la OTAN enviadas a Ucrania acaban usándose para tirotear a la Guardia Civil en España. Una noticia que lo completa. Y luego, el ayuntamiento de Palma niega el uso de una biblioteca para celebrar una conferencia pro-Palestina. Como veis, protegiendo al verdugo. Bueno, y luego, mira, este no lo protege. Este no protege al verdugo. Una noticia. Bernie Sanders, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, muestra duras imágenes de niños muriendo de hambre en Gaza. Qué diferencia, ¿eh? El ayuntamiento de Palma no deja que se celebre una conferencia hablando de lo que está ocurriendo en Palestina, mientras Bernie Sanders, un candidato a presidente, muestra las imágenes de los niños muriendo de hambre en Gaza. Vosotros opinaréis lo que es mejor para el mundo. Luego, en el diario Punto D nos cuentan esto. El juez que investiga Begoña rechazó citar a Almeida en otro caso para no estigmatizarlo. Ale. Supongo que ahora lo que querrá es estigmatizar a Begoña o a Pedro. Bueno, el PP guarda silencio sobre su candidata europea, ¿eh? Investigada mientras pide la dimisión de Sánchez. No os habréis enterado, seguramente, pero la candidata creo que es la cabeza de lista. No me preocupéis mucho porque como es tan frecuente lo de la corrupción en algunos partidos, pero me parece que la primera candidata a la Unión Europea por el PP está siendo investigada por algunas cosillas, pero no lo cuentan en ningún periódico, no os preocupéis. Y seguimos. Decenas de muertos en un ataque de Israel a una escuela de Umrua en el centro de Gaza, no en el sur, ni en el norte, en el centro, en todas partes. Una escuela, ¿eh? Una escuela de ayuda internacional. Pero, en fin, no pasa nada porque como ocurre todos los días, pues, oye, hay que preocuparse de que las bibliotecas no se utilicen para decir lo que está ocurriendo en Palestina. En fin, cada uno de vosotros opinaréis. Más cosas. Andalucía recalifica otras 100 hectáreas no urbanizables para superar los 60 campos de golf en la costa del Sol. Luego ya me explicarán dónde van a sacar el agua, pero, en fin. Oye, hay cosas que son prioritarias. máscosas deldiario.es. La temperatura del planeta lleva más de un año por encima del límite seguro trazado por los científicos. Os cuento que lo del límite seguro era una suposición. El límite seguro es la barbaridad que estamos viviendo ahora. Esto es el límite seguro y estamos superándolo desde hace un año. Bueno, más cosas. Ya sabéis algunos políticos que aquí se les llena la boca diciendo lo de los chiringuitos y las ayudas y todas estas cosas, ¿no? Son de derecha y de extrema derecha todos. Bueno, pues mira, uno de los que dice esas cosas de los chiringuitos y que hay que recortar el Estado y que hay que acabar con las ayudas públicas y todas estas cosas, mira, el padre de Milley, ese que dice eso, basó su fortuna en las ayudas públicas millonarias que repartió el kirchnerismo a las empresas del padre de Milley. Es curioso, ¿eh? O sea, los millonarios, bueno, los millonarios, en fin, me voy a callar, que es curioso cómo se critica lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, con eso terminamos los diarios digitales para que veáis que hay cosas muy interesantes que poner en portada, ¿no? como lo que hacen las provincias, por ejemplo, de hoy, por ejemplo, no me refiero que en general, que también. Bueno, perdonad, vamos a ver lo que ha pasado aquí en Muñol y en su comarca y solamente ha actualizado tu comarca, que nos cuenta lo siguiente. Una fotogalería de Godelleta que organiza una jornada de concienciación de recogida y limpieza de basura en entornos naturales. Yo siempre pienso cuando veo toda esta gente maravillosa que recogiendo basura sin parar, que qué pena que los que ensucian van mucho más rápido, más deprisa, más numerosos y en más cantidad de lo que la poquita gente buena hace intentando limpiar tanta basura de este planeta. Y me acuerdo, por ejemplo, que los fabricantes de envases de plástico fabrican millones y millones y millones de botellas de plástico cada día que luego millones y millones de personas tirarán al campo para que unos héroes pequeñitos, pocos, estén limpiando de vez en cuando ahí. Así que muy bien por ellos pero lamentable por el resto. Bueno, a propósito de esta noticia, ¿no? Y luego, la plataforma Salvemos Farrajón agradece el apoyo vecinal y de las asociaciones de Muñol para salvaguardar el territorio de macroplantas fotovoltaicas. Ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, los vinos de Anekop bodegas se alzan con nueve oros en el Challenge Divin en Francia. El Club Deportivo Muñol renueva a Ducó y Pastor y ficha a Dani Alonso. Cheste abre el plazo de inscripción para su escuela de verano y mítin de campaña de la coalición Sumar en Muñol con la participación de Rosa Pérez este miércoles. ¿Ayer sería? Sí, ayer. Y en Muñol Albert Valero, Paco Fernández y Amador Dieguez renuevan un año más con el Club Deportivo Muñol. Y con eso termina la información deportiva, perdonad, la información en general de tu comarca hablando de Muñol y de toda su comarca. Y también terminamos el repaso de todos los titulares que os hemos comentado de todo tipo, deportivo, económico, ámbito general, internacional, lo que queráis. Bueno, y desde todos los puntos de vista para que vosotros ya opinéis, os busquéis la información para completarla por cualquier otro medio y nada, ahí os dejamos el menú y ya vosotros elegid. Muchas gracias por estar vosotros ahí al otro lado por compartir estos minutos con nosotros. Ahora ya os dejamos con la sintonía de Radio Muñol con toda su programación. A las 12, por supuesto, estaré también con vosotros si queréis continuar ampliando otro punto de vista sobre la actualidad. Y nada, todos aquellos que quieran saber lo que está ocurriendo para estar preparados, pues mañana a esta misma hora hacemos otro repaso a la actualidad completo, no como el que hace los telediarios o algunos periódicos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos dentro de un ratillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!